Vine con un par de zapantijas, dicto al humo de mis letras Seguro te impresiona, amigo de los más fumetas A veces callo, a veces me quedo sin argumentos A veces te pregunto mucho porque no comprendo Esta es la mía y si no te agrada no me escuches compa Aprovecho la que tengo pa' tirar un par de bombas Es rota, la vida no es tan bella en estos lares No hay dinero para un jaguar ni comprar antigüedades Las cunetas con basura y los niños jugando al malo La pulera del che, mucho rencor a Pinochet Taca se vive en paro, por eso escribo y te reclamo Las tocadas en la cancha y los borrachos haciendo bulla En los bloques suena cumbia, son felices, es la suya Si tranquilo, prefiero estar pato que ser tu amigo Arrogante, clasista, hijo de papi, mucho brillo Arrogante, clasista, hijo de papi, mucho brillo Porque esta es la mía y voy a caminar de frente Porque sigo siendo el mismo de siempre Vente que esta es la mía y que esta es la oportunidad Te queda mucho en esta vida por darme mal Si esta es la mía y voy a caminar de frente Porque sigo siendo el mismo de siempre Vente que esta es la mía Esta es la oportunidad Que queda mucho en esta vida por dar La segunda parte viene cruda, fresca, sientes el sabor Soy un comunicador sin poesía, comunicanor Este es mi momento, soy el amo y señor Estamos chatos con tus letras de siempre como siempre De tu piño nos hagamos ni uno poco inteligente Sin discurso, sin ideas propias Tírame de frente alguna buena Que valga la pena pa' no cambiarte La pista no dará la pega, debo de informarte Es que es mi turno, me toca a mí Nunca he sido un hobby, abuso de esto, poesía En movimiento como copy Eres patético improvisando porque solo lo haces heavy Se te traba la lengua, la falopa Y su efecto en tus nervios, esto es más que rap Son mis valores, mi postura, mis condiciones Convicción en la amalgura pura La música de vida se combina y se convida En la pistera neomayo, un poco de jazz Se anima la cantina Porque esta es la mía y voy a caminar de frente Porque sigo siendo el mismo de siempre Vente que esta es la mía y que esta es la oportunidad Te queda mucho en esta vida por darme más Si esta es la mía y voy a caminar de frente Porque sigo siendo el mismo de siempre Vente que esta es la mía y que esta es la oportunidad Te queda mucho en esta vida por darme más ¡Ve te quede! ¡Ve te quede! ¡Ve te quede! Gracias por ver el video.